Hola Carlos, me dijo una empleada que Rubén no está, ¿sabés dónde fue? No, no, si no lo sabés vos que es una mujer... ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Puede venir ahí? ¿Qué te pasa Carlos? Marisa, esto no puede seguir, tenemos que terminarlo, Rubén es mi hijo ¿Y por qué esta noche no vamos a hacer nada y se lo contamos? Es una broma, tonto Bueno, estoy tratando de salir de este caray hace una hora, no tengo tiempo para andar discutiendo con vos Estoy embarazada ¿Rubén ya lo sabe? Aún no, quería decírtelo a vos primero ¿Por qué me mirás así? Te va a matar Rubén es estéril Ya tiene los resultados de los exámenes que se estaban haciendo y te lo iba a decir De esto no se tiene que enterar nadie Tenés que abortar Yo me voy a ocupar de todo No, Carlos No ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que vos decís? No quiero ver, no soportaría ver cómo me lo sacan a pedazos ¿Qué pedazos? Hazlo por favor, pensá en otra solución, pero eso no No basta, se hace lo que yo diga No te dije que no Pero basta, quedate quieta, vas a hacer lo que yo te diga No, no quiero No No Basta, 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 basta ¿Qué pedazos? No, te vayas, no, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Te acompaño al centro Quiero que me compres unas cosas lindas, Kevin Espero en el auto.